Hola que tal, un saludo cordial y mi respeto para todos El presente video tiene como finalidad mostrarles un pequeño ejemplo para concatenar por medio de SQL dos campos de tipo string En nuestro caso vamos a usar la hoja de empleados la cual dispone de lo siguiente Un campo ID, el otro nombre, apellido IDC, el cual es la llave foránea con la hoja de cargos En este caso el ID sería nuestra llave principal El IDD, que sería también la llave foránea el cual está relacionado con la hoja de departamento ID como clave principal Volvemos nuevamente a la hoja de reporte Ficha programador Visual Basic Y vamos a encontrar lo siguiente Tenemos un módulo llamado conexión El cual dispone de los siguientes procedimientos Este procedimiento sub, el cual se usa para la cadena de conexión Otro procedimiento sub, para desconectar dicha cadena de conexión Procedimiento abrir RS, el cual se usa para abrir el objeto record set Y por último, el procedimiento sub, para cerrar dicho record set Tenemos otro módulo Que es para las listas En caso de que queramos mostrar una lista De los campos de los De los distintos De las distintas hojas En este caso el de la ciudad Y el otro Que sería entonces para otro tipo de campo Que no lo tenemos en nuestro ejemplo Las variables por supuesto Las cuales empleamos para todos nuestros ejercicios Y por último Un módulo para nuestros ejercicios Valga la redundancia El cual colocamos o creamos las consultas Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente Volvemos nuevamente a la hoja El campo nombre y el campo apellido Son lo que queremos mostrar O concatenar En una consulta SQL Nuevamente Visual Basic Y nos vamos a Procedimiento y hacemos lo siguiente Vamos a crear un procedimiento sub Y vamos a llamarlo consultar Ahora vamos a abrir El objeto record set Y le decimos cal Conexion Abrir rs Y cerramos con cal Conexion Punto cerrar rs Aquí lo que estamos es Abriendo y cerrando El objeto record set Ahora vamos a hacer un ejemplo Solamente para mostrar la diferencia Entre Una consulta normal Con los campos Nombre y apellido Separado por coma La coma nos representa la separación entre cada uno de los campos Entonces vamos a hacer lo siguiente SQL Es igual Select Nombre Coma Con esto separo el campo Apellido From Abrimos Y decimos Empleados Y cerramos Ok Y ahora decimos rs Open SQL CNN Ahora colocamos una condición que diga lo siguiente If rs.record.com Es mayor a cero Es decir Si hay registros Entonces En if Terminamos la condición Primero vamos a colocar La hoja Donde se va A enviar la información Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente Width Hoja 1 End width Y vamos a colocar los encabezados De los campos Dado que estamos Especificando los dos campos Nombre y apellido Lo haremos con un bucle for El cual va a hacer el recorrido De dichos campos Y lo vamos a colocar En la hoja Y decimos For In Es igual a Cero To RS Fields Punto Com Menos uno Next In Vamos a decirle que Punto Cells Seis Uno Más In Es igual a RS Punto Fields In Punto Name Es decir que coloca El nombre De los campos En En la hoja Voy a minimizar Voy a la hoja Reporte Y voy a insertar Insertar Un objeto Propiedades Y lo vamos a llamar Consultar Consultar Ok Por supuesto Para que no se mueva Ni se imprima Botón derecho Formato de control Buscamos propiedades No mover Y quitamos la selección De imprimir Objeto Aceptar Dentro De este botón En el evento Click Vamos a colocar Lo siguiente Botón derecho Del mouse Ver código Y entramos En el evento Click Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a invocar La conexión Y decimos Cal Conexión Punto Conectar Cal Conexión Punto Desconectar Ahora Aquí Vamos a decirle Cal Como necesitamos Invocar El módulo Procedimiento Y este a su vez La consulta Le decimos Cal Procedimiento Punto Consultar Como pueden Apreciar Aquí se muestra El procedimiento Sub Consultar Acomodamos Un poquito Aquí Y acomodamos Un poquito Aquí Y vamos A darle Con F8 Se va Con la conexión Y ahora Con la consulta Abre el objeto Record set Nombre Y apellido Y por último Termina la conexión Aquí también Lo tenemos listo Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Lo siguiente Es mostrar O plasmar En la hoja El resultado De dicha consulta Y lo que vamos a hacer Lo siguiente Punto Cells Como estamos colocando A partir de la fila 6 Entonces La que sigue Que sería entonces El resultado de la consulta La vamos a colocar En la fila 7 Columna 1 Punto Copy From Record set Voy a minimizar Y voy a ejecutar La consulta Como pueden apreciar Aquí se ve La consulta Ya Realizada Pero con los campos Separados Ahora bien Como hago Para concatenar Dichos campos Y que se muestre En una sola columna En este caso La columna A Entonces para ello Lo que vamos a hacer Lo siguiente Voy a borrar esto Nuevamente Visual Basic Y en el procedimiento O en el módulo procedimiento Vamos a decir Lo siguiente Quito la coma Y voy a colocar El símbolo de Ampersand Voy a cerrar Con paréntesis Y la consulta Le voy a decir Ask Nombre Nombres ¿Sí? Nombre Ok Minimizo Y voy a realizar La consulta Ejecuto con El botón De consultar Y como pueden apreciar Se muestra La consulta Ya realizada Pero en este caso Los campos Se están mostrando Concatenados Pero Muy pegados Entre sí Entonces para poder Hacer una separación Entre cada uno De los campos Voy a hacer lo siguiente Me voy para Visual Basic Y específicamente Aquí Voy a Voy a separarlo Con las Comillas simples Comillas simples Separo Y luego Coloco el símbolo De concatenar Como pueden apreciar Estoy concatenando El campo Nombre Y apellido Con una Separación Entre sí Minimizo Y realizo Nuevamente La consulta Como pueden apreciar Ahora Ya Si Se Tiene La separación Entre cada uno De los campos En nuestra concatenación El nombre Y apellido Como pueden ver Aquí se muestra La concatenación Y separados Entre sí Bueno Entonces Espero que Este ejercicio Un pequeñito ejercicio Les sirva Para que puedan Realizarlos En sus consultas SQL Y por supuesto El archivo Va a quedar siempre A la orden En la descripción Del video Para que ustedes Los puedan descargar Y así Platicar Cuando deseen Mi respeto Para todos Y muchas gracias Hasta entonces